¡Bienvenidos! Así que tercer partido de la final, ambiente de gala, casi 4.000 personas en este pabellón para apoyar a su equipo, para que vaya hacia la victoria y se coloque con el 2-1 en esta serie final. Está con nosotros Fernando Merchante, ayudante del seleccionador nacional, para comentar estos encuentros que se disputen en Salamanca. Saludos, Fernando. Hola, buenos días. ¿Más igualdad no se puede pedir? No, no, más igualdad 1-1, ahora con este pabellón lleno y todo es posible. Bueno, pues los dos colegiados del encuentro, el señor Rubén Sánchez Moedas y el señor Asier Quintas Álvarez, ya están en juego, primer minuto de juego, el Perfumerías Avenida con su uniforme habitual azul, el Barça que juega hoy de amarillo, cuando vemos la primera canasta del Perfumerías Avenida, Elena Tornikiru que consigue los dos primeros puntos. Difícil de parar a esta mujer. Sí, difícil, una jugadora muy lista, con mucho baloncesto, con muchas funcionalidades en ataque. Ahí la penetración de Sandra Gallego, la lucha por el balón, primera lucha, vamos a ver qué dice la mesa, el balón le pertenece al equipo local. Hay aquí varios duelos que hay que comentar, por ejemplo, Elena se mide con Marta normalmente, Elena una mujer de más experiencia, Marta una mujer más rápida. Tenemos otro duelo interesante que fíjate es Ingrid Fons con Tag McWilliams, el último fichaje de Perfumerías Avenida y cómo no, Erika de Sousa está jugando, defendiendo a Kelly Schumacher, posiblemente las dos pivots más determinantes de la liga femenina. Sí, la verdad es que va a estar muy igualado, también está la posibilidad, ahora no, pero en la primera defensa Elena ha estado sobre Helen Luz y Nuria ha estado sobre Marta Fernández, ¿no? Y bueno, pues los problemas que vienen dados en los siguientes, en el ataque estático, Barcelona está teniendo problemas, porque, bueno, si no domina el rebote y no corre, que es lo que le está parando Perfumerías, pues en estático es un equipo que domina más el juego, el equipo salmantino. Ahí va Marta Fernández, la penetración extraordinaria. En esa, si Alba Fernández se deja correr, hay poco que hacer, pero si se le para, posiblemente uno de los favoritos para llevarse el campeonato es el Salamanca, Perfumerías Avenida. Marta Fernández, MVP de la liga nacional en cuanto a nacionales, porque Erika de Sousa, la MVP de toda la liga femenina, pero también está en pista Laura Camps, MVP de la Copa de la Reina. Calidad por todas partes. Están todos los ingredientes, y no olvidemos de Nuria Martínez, no nos olvidemos tampoco de Elena Torniquiu, de Kelly Sumake, que llevan una temporada fantástica. Ahí está Nuria Martínez, defendida por Luz, lanzamiento de Elena, esa distancia Elena la domina como nadie. No la pueden dejar tirar, si no, el Barcelona tendrá problemas. Ahí juega Marta Fernández, Ingrid Fons en el poste bajo pidiendo el balón. Balón interior para Erika de Sousa, se juega ese balón, el rebote para McWilliams, falta personal de Ingrid Fons, que yo no la he visto muy clara. Porque está claro que estático que finalice sus acciones con la mano izquierda, como ha ocurrido en este caso, donde es mucho menos efectiva que si trabaja sobre su mano derecha. Pues ahí juega ya el equipo local, Nuria Martínez, buscando auxilio para penetrar, ahí doblando el balón bien a Tang McWilliams. Bien, Tang McWilliams, extraordinaria la asistencia de Nuria. Sí, un poquito la defensa muy previsiva en el bloqueo directo, han dejado trabajar bien en los contrados y la continuación ha metido una canasta fácil. Ahí está Sandra Gallego, el balón para Ingrid Fons, juega Marta Fernández, balón para Erika de Sousa, busca la línea de fondo. El balón se le escapó a Erika y en la defensa de Kelly Schumacher, el Barça, su gran peligro es correr y los lanzamientos exteriores. Mientras que el Perfumerías le gusta más jugar en estático y le gusta más doblar balones dentro. Si observamos la serie en el primer partido de la final, el Perfumerías Avenida tan solo anotó dos triples y en el segundo tan solo un triple. Sí, no es un equipo que se oceque mucho con el tiro largo, sí tienen buenas jugadoras de tiro de media distancia, Laura Kams lo es, Elena Torniquidu, Blanca Marcos que está en el banquillo y Nuria Martínez. Pero no son especialistas, quizás Blanca Marcos es la más especialista en la línea de S25. En cambio el Bajonar sí tiene dos, tres jugadoras especialistas. Ahí está Elena Torniquidu, de momento seis puntos, tres lanzamientos de esa distancia media, los tres dentro. Torniquidu, marcador por el momento, ocho a dos para el Perfumerías Avenida. Juega ahí Ellen Luke, busca a alguien a quien pasar, el balón alto para Erika de Sousa. Ahí Erika no puede fallar, Erika tiene que anotar si no. Lanzamiento de Sandra Gallego, balón al hierro, rebote para McWilliams y el público de Salamanca apretando de verdad. Sí, sí, la verdad es que ayuda mucho, está jugando por lo contra el Salamanca, fenomenal y muy bien en ataque, muy ajustarse en defensa y lógicamente un primer tiempo muerto cuando solo llevamos cuatro minutos para ajustar porque si no ya se van claramente en el marcador. Ahí veíamos la defensa de Ingrid Pons que no era excesivamente buena sobre Kelly Schumacher que se aprovechó de esa posición en el poste bajo para apoyarse en el tablero y sumar sus dos primeros puntos. Fíjate en la estadística de momento, un solo tiro errado por el Perfumerías Avenida de dos, en cambio el V Barça ha fallado seis lanzamientos de los siete que ha intentado. Sí, es lo que hablamos antes, le falta un poquito ajustarse en el juego estático, los bloqueos no se consiguen con mucha garantía, se juega bastante lento, la defensa del Perfumerías se nota que tiene muy estudiado el juego estático del Barcelona y no cabe duda que eso se nota en el marcador. Y aparte he visto la defensa del Barcelona muy a verlas venir, con poca valentía, con muy poca garra y efectivamente muy blandita y como no se ajuste van a tener muchos problemas. Pues ahí tienen el aspecto de este pabellón Wittburg de Salamanca, un lleno absoluto. Ha sido necesario poner gradas suplementarias en los laterales para dar cabida a todas las personas que han querido desplazarse hasta este pabellón salmantino para presenciar este tercer encuentro. Bueno que hablamos del final, Nuria Martínez está defendiendo a Marta Fernández, sobre todo un poquito quizá por la rapidez, una jugada quizás con más capacidad a la hora de defender, una jugada rápida. Ahí está la penetración de Rica de Sousa, no consigue la canasta, pero sí cargar con una falta personal a Nuria Martínez. Rica de Sousa ha estado esta temporada extraordinaria, MVP de la Liga Absoluta, sacando del trono nada más y nada menos que a Rica de Sousa. Sí, ha sido su año de consagración, el año pasado ya es una temporada fantástica, tiene que mejorar algunos aspectos, hace falta con mucha facilidad y también ha cojado un poquito el tiro de media distancia, pero en el rebote, ha sido la más grande y es una de las jugadoras que tiende a destacar ahora en Europa y supongo que ahora un mundial en Brasil fenomenal. En tiros libres en Liga Regular, Erika de Sousa un 61% de acierto, en playoff un poco peor, un 48, vaya combinación de ataque ahora el Perfumerías y ahí Nuria que ha estado muy lista y sabe que hay que aguantar. Estaban cuatro jugadoras del V Barça por ella sola, ha esperado y están jugando en estático ya el Perfumerías Avenida. Marcador 12 a 2, máxima renta del encuentro para el equipo del Perfumerías que la amplía en este instante, más 12 para el Perfumerías y el Barça que tiene que apretar en defensa. Ahí tienen los puntos en zona, 10 y 2. Tiene ese balón interior para Marta Fernández que ahora sí que le ha ganado la posición a Nuria Martínez. Es lo que intentará con Elena, tenía más problemas en jugar el poste bajo y con Nuria ya intenta esas acciones para defender. Se ha colocado en zona el V Barça, que yo creo que es normal porque siempre hay que hacer un cambio táctico del día bien ante el marcador. Ahí está la penetración de Nuria Martínez, la falta personal de Elena Tornikidu, el 2 más 1 de la gacela blanca, Marta Fernández. Yo creo que es la mejor jugadora en finalización posiblemente de Europa. Sí, el contraataque tiene una fancada enorme y aunque le saque dos metros se lo recupera y es capaz de finalizar sola. Bueno, veremos a ver cómo continúa la defensa, siguen en zona, les ha dado el resultado, a ver si a la banca como ataca. Cuando te anotan de 14 puntos, 12 dentro de la zona, lo más lógico es un cambio defensivo. Sí, sobre todo cuando ataca en canasta, cada ataque en canasta, pues hay que parar de alguna manera, por lo menos intentarlo. Lo ha hecho así Silvia Fon, otro balón perdido. El segundo ya en dos veces se ha defendido en zona. Ahí Sandra Gallego, el triple, dentro. Y este es el peligro, este es el peligro que tiene el V Bassa. El contraataque, el tiro largo, el rebote y ahora pues haciendo daño con la defensa. Sandra Gallego, una media del 40% en playoff, en tiros de tres. Ahí está Kelly Schumacher dando la respuesta. Marcador 16 a 9, 4 puntos, ya son 6 para Kelly Schumacher. Ahí Ingrid Fonsi, ese lanzamiento, el balón para el Perfumerías Avenida. Ahí corriendo Nuria Martínez por el centro, balón para Laura Camps. De nuevo Nuria, bien doblado hacia Kelly Schumacher, no se ha dado cuenta que tenía a su defensora un metro por detrás. Y ahí está Elena, imparable. Tiene un imártir de esa posición. Yo creo que una cosa de las que debía de parar Uwe Bassa también es el balón interior a Kelly Schumacher. Cada vez que ha recibido Kelly Schumacher ha sido canasta fácil, guardia ayudas exteriores. E incluso ha doblado balones fuera, como ha ocurrido ahora sobre el Lea Tomicu. Ahí está Sandra Gallego, balón para Erika de Sousa, defendida por Kelly. Bien el reverso de Erika de Sousa. Lo que comentaba antes, sobre su mano derecha es prácticamente letal. Cuando se le cierra su mano derecha, sobre su izquierda suele fallar bastante más. Pero estábamos viendo la defensa de Kelly Schumacher y sobre ella era buena. Ahí solo puedes ayudar si viene tu pivot a cerrarte tu compañero en el otro lado, en el lado que te queda muerto. Te la ayuda, la ayuda. Ahí está Tacna William, defendida por Erika. Jugando Tac, abriendo para Noria. Lanzamiento de tres de Noria. Dentro. Y ya notan también de triples. Y tú que lo va a tener el Barça. Si ya saca el balón y los pocos tiros que realiza el Perfumerial, que son pocos que lo habían tirado, los anota. Pues evidentemente el Papiose se irá con otra penetración de Marta. Ahí estaba Marta en la penetración, no ha podido definir con claridad. Cuidado, pasos. Se han sido pasos clarísimos. Bueno, pues ahí juega ya el Perfumerial. Balón para Elena. No va a lanzar de tres. Doblaba ese balón para Kelly Schumacher. Falta personal de Ingrid Fons. Segunda falta pues para la dosar 14. Para esta jugadora nacida en Mongat el 27 de febrero del 75. Una gladiadora absoluta de la zona. No hay nadie que se emplee más a fondo en una zona como Ingrid, con su escaso metro 86 pegándose siempre con las más altas. Otro balón perdido. Y luego contraataque de lo de Barça. Esto lo tiene que evitar el Perfumerial. Ha sido balón, como se diría en tenis, un error no forjado de saque de fondo, aunque ha sido una canasta fácil. Otro tiempo muerto. Tiempo muerto inmediato. Porque lo que no quiere de ninguna manera el entrenador del Perfumerías Avenida, José Ignacio Rández, es que le corra el V Barça. No, no, no tiene que correr. Y las últimas canastas han sido todas en contraataque, en uno contra cero. Y lo que hay que evitar han sido tres canastas consecutivas sobre tres pedidas de balón. Pues en rebotes está dominando el equipo local del Perfumerías Avenida. Siete rebotes capturados por tres tan solo el V Barça. Y es que la pareja Kelly Schumacher con Tag McWilliams está siendo letal desde que está la estadounidense en la liga femenina. Sí, ha sido el fisaje que necesitaba para intentar luchar por la liga. No se puede luchar por una competición de este calibre si no tienes un 5 nato de la calidad que tiene Tag. Fíjate, en el primer partido el V Barça ha cogido 33 rebotes en Perfumerías Avenida 41. Y perdió el partido. Pero es que en el segundo el V Barça cogió 24 y el Perfumerías 36. Es una diferencia abismal sobre un equipo que trata todo sobre el rebote, que es el V Barça. El Perfumería lo tiene bien estudiado, bien trabajado y sabe que si domina el rebote y destapa esas acciones de contraataque tendrá mucho para ganar no solamente este partido, sino la final y llevarse la liga. Ahí está Nuria Martínez intentando dividir la zona 2-1-2 planteada por Silvia Fon. Es Elena doblando para Laura Camps. Ese balón que llega a manos de McWilliams. Hace salida ahí a Kelly Schumacher en el poste bajo. El balón es para Elena Tornequido. Hay que lanzar porque se estaba acabando la posesión. Y vaya, triple se acaba de lanzar McWilliams y entró la cara de Silvia Fon. Ha sido un poema cuando ha dicho, vaya, si meten desde ahí en esa posición, no sé qué vamos a poder hacer hoy. 24 a 13, 11 arriba el equipo local. Robo o pérdida de balón del V Barça. Nuria Martínez por el centro, doblando a la derecha es Elena. Lanzamiento, el primer error. Ahí está McWilliams cogiendo el rebote. Ingrid Pons nada ha podido hacer. Ahora mismo en los dos últimos partidos están dominando claramente el juego interior del Perfumería Sanidad. Tanto Kelly Schumacher como Tang Mandíguan están siendo superiores a los jugos del V Barça y ahí viene la masiva ventaja. Ahí es el rebote que le llega a Erika. De nuevo coge el rebote. Hasta tres veces ha lanzado Erika y no ha tenido la fortuna de poder anotar dos rebotes, tres lanzamientos. Balón interior a Kelly Schumacher. Va a intentar girarse, se hace sitio. Qué bien ha empujado con el cuerpo. Sí, aparte de que yo no veo centrada a Erika. Ni ha hecho mucha intención de defender en esta acción. Ya son 15 puntos y bueno, todo es posible porque el V Barça tiene esto. Que tiene jugadoras individual de gran nivel y capaz de anotar rachas muy rápidas de puntos y acercarse en el marcador. Ahí está el balón de nuevo para Kelly Schumacher. Abierto hacia Nuria Martínez. Lanzamiento de tres, va a ir al hierro. Dentro, triple para Nuria Martínez. Marcador 31 a 16. Vuelven los 15 de ventaja para el equipo local. El Barça no está acostumbrado a ir por detrás en el marcador. Tan solo ha perdido cuatro partidos en liga regular y uno en playoff. Nada, sobre todo no se puede intentar ganar fuera de tu casa si te meten 31 puntos. La defensa ha sido muy permisiva. También es verdad que los porcentajes por premio han sido enormes. Incluso va a tener la última posición para anotar. Que es lo que todos los entrenadores queremos. Y tampoco se ha salido para en ningún momento la defensa Kelly Schumacher. Ahí está Nuria Martínez intentando dividir la zona. Sí, claro. Esos dobles. Se quejaba Nuria Martínez de que había una falta. Pero yo creo que la defensa ahora ha sido buena. Va a haber cambios por el equipo del V Barça. Ahora entra la jugadora Bracaninovic. Antigua Bracaninovic. Ahora es Mujanovic. Bracaninovic era el nombre de su marido. Y también entra Laura Antoja. Últimos tres segundos de juego. A ver qué hace ahí Nuria. Va a quedar corto. La intención era buena de Marta Fernández. El balón se quedó a un palmo del aro. Ha acabado el primer cuarto. Con un, yo creo que escandaloso, 31-16. Escandaloso y justo, ¿no? Yo creo que el primer cuarto de Salamanca ha sido soberbio. Tanto en defensa como en ataque. Y V Barça está totalmente perdido. Ha apañado un poco el resultado con la defensa zonal. 2-1-2. Con tres pedías de balón. Yo creo que más por errores de sorpresa de perfumerías. Que de una gran defensa. Yo creo que todavía no han creído en que pueden ganar el partido. Y esta diferencia, como no la ajusten ahora en el segundo cuarto. Pues puede ser ya definitiva como ocurrió ya en el segundo partido. Ahí estamos viendo las mejores acciones de este primer cuarto. Cuando, mirando las estadísticas, sorprende que ahora mismo el V Barça tenga mejor porcentaje de triples que de tiros de dos. El tiro de dos está en un 31% y el triples en un 67%. Sí, además, bueno, con la suerte incluso de cara. Que ha habido algún tiro de Nuria que ha ido bien tirado. Pero se sube, pueden salir y ha entrado. Pero hay que destabar también el trabajo de Mark Williams con siete rebotes. Nada más y nada menos que siete rebotes en un cuarto. Y con nueve puntos. Yo creo que, bueno, Ikeli Zumbacke con ocho. Entre las dos, 17 puntos el juego interior. Cosa que entre Érica de Sousa e Ingrid Poon solamente hay dos puntos. Y fíjate también este dato, también curioso. Puntos de contraataque del Perfumería, cero. Todos en estático y jugado poco a poco. En cambio del Barça, de los 16, siete han sido en contraataque. Quizá un poquito poco para su juego. Sí, con las pérdidas de Barón que ha tenido Perfumería. Pero el estático no está notando absolutamente nada. Muchísimos problemas de timing, incoherimientos. Muchísimos problemas en el juego por la buena defensa de Perfumería. Bueno, pues ahí empieza ya el segundo cuarto. Vamos a ver si el V Barça puede apretar un poquito más. Y tenemos una final, un tercer partido de la final de la liga un poquito más igualado. Ahí está Ndia Martínez defendiendo a Marta Fernández. Falta personal de Nuria. Estábamos diciendo que es un marcaje. Sobre Marta es lo que tiene, que enseguida te puede descargar de faltas. Ya en la segunda, es una falta importante. Yo creo que José Ignacio Hernández pensará en darle algún minuto de descanso y sacar a Clara del viejo. Porque la tercera falta sería ir definitivamente al banquillo y ajustarse hasta ver cómo va el resultado. Nueve puntos ya para Marta Fernández de los 17 del V Barça. Ahí ese balón se ha salido el rebote para Kelly Schumacher. Vaya rendimiento de la estadounidense. Una mujer de metro, 93, nacida el 14 de octubre del 77 en Estados Unidos. Esto es lo que tiene que evitar tu sumería, no es jugar tan rápido. Que tiene que amoldar un poco al ataque, le ha ido bien. Sigue en la defensa zonal. El V Barça ahora con las dos torres de 2-0-2 y 1-96 que fueron hace mucho año. Ahí está Laura en 2 ya de 3 clavándola. Vaya triplazo de la base del Barça. Tiene buenos porcentajes en Laura en los tiros de 3. Fíjate, en este playoff está en un 35 y en Liga en un 36. Sí, además una jugadora que es un punto fuerte, que también hace llevar al equipo y que en los momentos importantes, momentos delicados como ocurría ahora, no tiene miedo y suele meterlas. 31 a 20, 11 arriba el equipo local. Ahí juega Kelly Schumacher abriendo para Elena Tornikidu. Que lanza ahí sola, pero esta vez sin fortuna. Rebote para la jugadora más alta, Mujanovic. Juega ya Marta Fernández. Balón para Laura. Hace que cruce Mujanovic al poste bajo. Y el Ica se quede arriba en el poste alto. Vamos a ver cómo culmina la jugada del V Barça con un lanzamiento ahí de Marta Fernández. No estaba el rebote preparado para ir al posible rechace. Ha salido Clara Bermejo en sustitución, como dijimos, de Nuria Martínez para evitar esa tercera falta. Una jugadora que domina muy bien el balón, que está jugando los minutos, le está dando esos minutos de calidad a Nuria Martínez. Incluso en ocasiones por jugada también de escolta. Una jugadora que va mejorando su calidad individual y que se aporta bastantes cosas al equipo. Ahí está Raza Mujanovic cometiendo su primera falta personal. Descanso para Teyma Williams y sale al campo Katia Da Silva. Es importante. Yo creo que este juego de entrenadores con los cambios en el momento adecuado es fundamental. El lanzamiento triple de Laura Camps. Rebote para Erika de Sousa. Juega rápido el V Barça. Ahí está Ellen Lutz defendida por Elena Torniquido. Laura Antoja se toca la cabeza indicando la jugada a realizar. Mujanovic ahora en el poste alto. Marta Fernández recibiendo el balón. Vamos a ver si se lo puede hablar ahí a Raza. Ahí jugando Raza con la brasileña. Qué bien se ha hecho sitio ahí Raza. Yo creo que la falta es clara de Katia Da Silva. Ha jugado bien ahora Raza. Ha habido en la recepción. Ahí vemos que ha empujado un poquito a Katia pero ella también ha aguantado el empuje y por eso ha dejado sin conturbar el juego. Y al final ha cometido falta. Quizás si ella no hubiese aguantado y hubiese tirado esa trapo ya hubiese incultado falta en ataque. Ahí veíamos a Mujanovic que juega la espalda pero se tiene que dar la vuelta. En ese momento baja el balón a la altura de la cintura y es en el momento que hay que robarle el balón. Es momento de recibir esa ayuda quizás y de parar porque si no ya dándose la vuelta la experiencia que tiene y la altura pues es una jugadora letal. Ya es imposible de parar. Bueno pues parcial de 0 a 7 para el V Barça que reacciona. Marcador 31 a 23. El Perfumerías que no ha notado todavía en este segundo cuarto. Rebote largo para Clara Bermejo. Pero qué extraño que Laura tira poco y ha tirado dos seguidos y qué extraño que falle los dos porque es una jugadora con grandes porcentajes. Ahí está Laura abriendo el balón. Elena, balón al hierro, rebote para Elena mismo. Luchó ahí Laura, molestó a Raza que no pudo coger el rebote tranquilamente. Balón para Clara Bermejo. El V Barça que no le entra el tiro exterior, está apurando ahora el traque contra la zona. Y bueno hasta la ha entrado pero se había quedado en los 31 puntos del primer cuarto. Ha tardado dos minutos casi 45 segundos en anotar su primera canasta del Perfumerías. Y muy valiente Laura Camp después de los tiros fallados. Lo ha hecho, es una jugadora excepcional, una jugadora de equipo, una jugadora que nunca se esconde. MVP de la Copa de la Reina con merecido premio. Vaya Copa de la Reina ha dicho. Bueno pues el adicional de Laura que no entra, la segunda falta de Raza Mujanovich. Marcador 33-23. Juega Marta para Raza. Llega Luz para recibir el balón. Que ahí viene a ganar la línea de fondo. El tiro que no entra, que es el Isumacher que se hace con el rebote. Veo un poco blando hoy al V Barça. Les falta fuerza, les falta potencia a la hora de desplazar a las jugadoras para coger esos rebotes. Sí, sí, le falta un poquito de chispa y eso es fundamental. Y esta es la clave, esta es la clave del partido a mi modo de ver. Vamos a ver si han pitado. Pasos. Han pitado Pasos, yo creo que lo era. Ha apoyado los dos, en vez de hacer la parada de los dos pies, ha hecho uno y otro. Mira, uno, dos, tres. Sí, la última apoyo en el gana Pasos que se llama, ha hecho la apoyada y ha pitado Pasos. Muy difícil de ver, pero sí ha estado acertado ahí. Cinco pérdidas para el Perfumería, seis para el V Barça. Ahí está jugando Raza. Qué bien ahora ese giro. Cuando Raza se da la vuelta ahí, hay que estar muy, muy listo. Y las salidas tienen que ser totales para pararla. Pero Kelly está, Kelly Isumacher está sensacional. Yo creo que es una clave del partido que vaya con esta diferencia en el marcador. Ahí Laura de nuevo intentando doblar el balón. Ahí a Kelly, a Katia da Silva, el balón que no entra. Katia ahí, valiente, ha tirado delante de Raza. El balón se ha salido, pero ha conseguido la falta personal. Ha habido un cambio también, perdona, en Uwe Bassa. Efectivamente, sí, se ve. Ha habido un cambio, ha salido Elsa Donaire. Una jugadora que se amolda la posición de alero alto, que también puede ayudar en un momento determinado en la posición de cuatro, de pibos bajo y que sobre todo hace un gran trabajo defensivo. Y bueno, ayuda mucho al rebote, ¿no? Yo creo que las últimas tres acciones defensivas en la zona que se ha ido rebote han sido una de las razones para que Silvia la viese salida como ha ocurrido ahora, ha ocurrido rebote en el equipo. Fíjate Elsa Donaire, una mujer de metro ochenta. Y tres. Juega ya el Uwe Barsa por medio de Sandra. Ahí Laura defendiéndola. Raza sale a recibir el balón. Es Elsa. Balón para Laura. Vamos a ver el lanzamiento de Laura. Balón al hierro. El rebote para Kelly Schumacher. Ha estado más rápida que Raza Mujanovic. Juega Laura Camps y van a ralentizar el juego. Ese balón iba picado al poste bajo para Katia da Silva. El balón que lo ha detenido Sandra Gallego. Y cambios en las filas del Uwe Barsa. Se sienta Raza. Entra Ingrid Pol. Yo creo que este año Raza no ha dado todo lo que podía dar por culpa de la poca continuidad que ha tenido en el juego. Y bueno, ya viene de una lesión bastante importante que todavía tiene algunas molestias. Es una jugadora con muchos años, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y de mucha altura. Ahora sí. Está Clara Bermejo lanzando de más allá de la línea de 6'25 y consiguiendo un importante triple para restablecer también las distancias que habían en el primer cuarto. 37 a 23. No, pues se lo han dado de dos. 36 a 23. Ha habido falta personal. Por lo tanto, la posesión va a ser para el Uwe Barsa. Cambios. Se sienta Kelly Schumacher. Sale Tang McWilliams. De momento está siendo la final de las cejas. En la primera se rompió la ceja Tang McWilliams y en la segunda Laura Kams. En el segundo partido. Esperemos que haya puntos, pero de más... Puntos en el marcador. Puntos en el marcador y no haya muchos contactos físicos. Ahí está Erika. Intentaba doblarle el balón a Elsa. Consigue la canasta Elsa. Falta de Laura Kams que se queda extrañada ante la decisión, pero que dice, bueno, si la pita, se da. Se la anticipó ahí en el poste bajo. Le cortó por delante. Recibió. Es una jugadora con mucha envergadura. Acabamos que, bueno, de esa posición el ardomina. Y ha sido una canasta fácil. Pero a la falta quizás ha sido un poco rigurosa. Pero la falta no la he visto. Lanzamiento de Elsa Donaire. Buena mano. Él, la de Elsa Donaire, nacida en Sellera de Mar el 17 de julio del 79. Llegó al Barça después de jugar en el Burgos. Ahí está Katia. Bueno, el robo de Elsa. A correr Sandra. Pasos. Los hizo de recepción y los hizo después. Ha hecho unos pasos clarísimos. Los hizo al recibir el balón y luego al dar los dos pasos para penetrar. Una pérdida compensada con otra pérdida. 36 a 26. 13 arriba el Perfumerías. Balón para McWilliams. Abre hacia Marcos. Una tiradora también excepcional. Esta es una jugadora que es un punto fuerte. El tiro es el 25. Además no se corta. Acaba de salir del banquillo. Esta jugadora canterana de aquí de Salamanca. La que tiene muchas, muchas emisiones puestas el club y toda Salamanca en ella. Pues es una gran tiradora. Igual que esta, pero no está igual de atrejada. Ahí se luchó duro por el rebote. Finalmente fue para el Perfumerías. Juega Clara Bermejo. Balón para Laura. Ahí está Blanca. Balón de nuevo para Clara. Laura. Bien ese balón metido ahí a Williams. Que bien ha hecho saltar a su par. Extraordinaria esta jugadora. Yo creo que ahora ya se ha ajustado muy bien a la defensa zonal. Y pienso que Silvia no tardará en cambiarla. Yo creo que hay que, tiene que cambiar. Se siguen, no han bajado los puntos. Les ha servido durante un tiempo. Pero ahora ya está moviendo muy bien la bola el Perfumerías. 41 a 26. Vuelven los 15 de ventaja para las locales. Ingrid Fons levanta el balón ahí. Y ahora sí que lo han podido hacer. Pero tienen que dar un pase de más. Entre los vivos, porque son incapaces de jugar uno contra uno y anotar con facilidad. Porque las ayudas están siendo muy buenas de los rivales. Son ayudas muy buenas y una gran mentalidad defensiva. Siguen en zona. Ahí está William. Ese balón levantado como ha podido. Era un rebote para Katia da Silva también. Qué luchadora, qué bien ha salido Katia da Silva. Ya está dando una señal Silvia Fons. Se le ve desde aquí, la vemos de nuestro asiento. Están pidiendo que individual. En individual ya están. Pero se han cambiado tarde una individual, otra en zona. Laura de tres. Y Laura de tres. Atención, que se van en el marcador las almantinas. Silvia con cara de desesperación. De momento no encuentra la forma de parar el juego local. Lo ha intentado cambiando la defensa a individual. En juego. Pero con el pollón que hay en el pabellón. Alguna jugadora que no está muy metida en el campo ha habido un error. Y Laura Kams, como decía antes, es muy raro que ya tire tanto, tire tanto y falle tanto. Lleva ya tres triples en este cuarto. Y ha metido este último después de haber fallado los otros dos. Laura tiene en liga regular una media del 44% en triples. Y en playoff 31%. Pero ese 300%... Y este año lo ha cambiado el juego. El año pasado no era tan tiradora. Era una mujer más de defensa y de penetración. Y este año, José Ignacio le ha dicho, tienes que tirar. Es una de las mejoras de su juego. En la selección, cuando fue una de las cosas que se le dijo, le dijo el seleccionador, Domingo Díaz, que iba a estar en la selección siempre y cuando ella, si estuviese sola, tirase. No queríamos ninguna jugadora para pasar. Porque el trabajo sucio, el trabajo defensivo, el trabajo de acoplar a lo que necesita el equipo, eso lo daba. Pero el tiro ella había dudado mucho el año pasado y en cambio ya en la selección lo hizo. Lo hizo en los pasos de preparación y en toda la preparación y también los pasos que jugó en el Campeonato de Europa. Y aquí en la liga lo está haciendo fenomenal. Bueno, pues juega ya el UE Barça para reducir esa renta, que es de 16 puntos ahora mismo la máxima que ha tenido el perfumería de esa avenida. Sandra Gallego lanzando, el balón que no va a entrar, rebote para Mac Williams. Es Clara Bermejo, perseguida por Laura Antoja. Atención que va a buscar la penetración. No, el balón para Blanca. Falta personal de Sandra Gallego. Más cargado el equipo del Barça, casi en faltas. Fíjate, Mujanovic con tres, dos Ingrid Pons. Y tan solo tiene dos faltas en el perfumería, Nuria Martínez. No, estamos diciendo a Volta, cambiaron la defensa individual, lógicamente, porque estaban ya metidas prácticamente en un túnel. Estaban dominando todo tipo de rebotes. Han construido cuatro rebotes ofensivos en este segundo cuarto y era lógico, ¿no? Entonces ahora el juego va a cambiar, pero esta es la clave. Esta es la clave, esta jugadora. Ahí está Kelly Schumacher. Ahora es una hora de defensa, pero hasta entonces ha dominado claramente en esa situación Kelly Schumacher. Y atención que Kelly Schumacher se las tiene con Erika de Sousa, ¿eh? Va a ser un juego bonito. Están los árbitros pendientes de ellas, porque han visto alguna acción un poco dudosa. Ahí está Eniska, busca la penetración. Doblaba el balón a Ingrid Pons. Llegó la ayuda de Matt Williams. Qué bien están ayudándose las pibos entre ellas. Ahí juega de nuevo Blanca. Defendida por Marta Fernández. Balón para Elena. Falta de Elsa Donaire. Y ya con dos tiros libres son faltas que tampoco tienen mucho sentido, porque le dan regalos dos tiros libres al equipo rival, que cada vez se va alejando más en el marcador. Pero tiene una jugadora que va a 16 abajo, que no vaya a cortar un balón, si ve la más mínima opción. Sí, sí, hay que ir, hay que ir. Es prácticamente imposible, ¿no? Pero hay que llegar, hay que llegar. Ahí está Elena Tornikidu. Extraordinaria la hispano-rusa. Vaya carrera la de esta mujer. Ahí está anotando el tiro libre. El primero lo falló, el segundo lo anotó. Porcentaje de tiro libre del 87% en liga regular, 71% en playoff. Perseguiendo Elena a Elsa. Marta buscando jugar de espalda. El balón que va a ser para el V Barça. Se queja Marta Fernández de que le tocaron la mano. Se le ha escapado el balón. Se le ha escapado, no la ha sujetado a quien. Vamos a ver esa repetición. Se le ha escapado sin, no ha habido ningún contacto. Ella se quejaba de que le habían dado en la mano. Ingrid Pons bloqueando a la par de Marta. Balón para Erika. Erika que va a intentar jugar con la derecha. Y le acaban de pitar pasos de salida. Sí, sí, no. Estaba intentando equilibrarse. Apoyándose en la jugadora rival. Se ha separado y ha perdido el equilibrio. Decíamos que antes se quejaba de la falta. Yo creo que no solamente ha sido, sino que ha sido fuera a favor de profumerías. Porque se le escapó claramente balón a Marta Fernández. Novena pérdida para el V Barça. Lanzamiento de Kelly. El balón que se ha estallado en el aro. Intenta correr Marta Fernández por el centro. Vamos a ver si busca la penetración. Lo ha conseguido en la canasta. Ahí Erika y Kelly Schumacher. Es un duelo para grabar. Extraordinaria las dos jugadoras. Yo creo que son de lo mejorcito que hay en España en su puesto y en Europa. Y están demostrando que tienen un nivel mundial excepcional. Ahí está McWilliams. Una mujer que debutó ya en la Liga Española en febrero de 2003. Fue en el equipo de Puchidenball. Y jugó en su primer partido contra el Filtros Mann. Tiempo muerto. Quedan 52 segundos. Y aprovechará también José Ignacio en sacarle partido a estos cuatro segundos de posesión. E intentar tener una posesión más que el rival para ajustar esa diferencia y que se acerque más a 20 puntos que a 15. Que es lo que intentará lograr V Barça. De momento más 17. O sea, la máxima renta de todo el encuentro para el equipo local. Vamos a ver ahí si Silvia puede trabajar. Yo creo que es más un trabajo de mentalización de Coco sobre Erika que no haya de equipo. Tener confianza de decir, abajo no se pueden fallar. Los balones hay que entrarle con dureza. Hay que coger los balones con las dos manos, ¿no? Blandos. Las defensas de anticipación. Da igual que hagamos falta. Metamos el miedo en el cuerpo. Intimidemos un poquito la defensa. Sí, claro. Pero yo creo también el Perfumería Avenida tiene muy claro, muy claro lo que tiene que hacer, ¿no? Y uno de los fallos que está cometiendo Erika o Ingrid o todas las jugadoras interiores y las exteriores es porque están bien defendidas. Están las adecuadas, conocen los sistemas. Y es un trabajo táctico, un trabajo de scouting que es muy importante y que hay que valorarlo fuera porque se nota que esto bien es un trabajo previo de estudio, ¿no? Ahí está Elena dándole el balón a Kelly Schumacher. Lanzamiento. Le dan posesión terminada al Perfumerías. Por lo tanto, no vale la canasta. Se ha despistado ahora. Ahí Ingrid Fons recibe el balón en el poste bajo. Laura Antoja busca la penetración. Ese balón interior para Erika de Sousa. Ahora sí, qué difícil doblar un balón dentro de la zona del Salamanca, ¿eh? Hay tres manos, cuatro por el medio siempre. Sí, sí, están muy bien ajustadas. Ahí juega Clara Bermejo. Quedan dos posesiones, una posesión para Perfumerías. Ahí está Blanca. Esta no lo va a dudar, no lo va a dudar. Lo que pasa es que lo ha fallado. Buen rebote ahí luchado por Kelly Schumacher. Y la falta personal para Ingrid Fons. Me gustaría ver la repetición porque no lo puedo decir si ha sido o no tan claramente como lo han tenido los colegiados. Va a haber cambio por las filas del V-Barça. Ahí está la repetición. Yo ahí no he visto falta. Bueno, ha sido por detrás, no se ve claramente. Se sienta Ingrid Fons. Sale a pista. La dorsal 11, Milena Bukisevic. Es una servo montenegrina nacida el 17 de septiembre del 80. Kelly Schumacher en la línea de tiros libres. Esta mujer tiene una media del 69% en liga regular y una media del 72% en playoff. De esa distancia de 4'60". Marcador 46 a 30. Última posesión que posiblemente sea juega Marta Fernández. Ha sido falta. Falta personal de Blanca Marcos. Línea de tiros libres para la base del V-Barça. Hay jugadores, hay equipos, entrenadores que prefieren ser ellos los que jueguen la última posesión. Bueno, pero yo creo que en este caso tantos tiros libres al rival, pues la verdad Laura es una buena tiradora de libres. Ahora lo ha fallado. Pero con esa diferencia yo creo que lo que había que evitar es una defensa. Yo creo que no era la intención. ¡Qué lista Laura! ¡Qué lista Laura! Y como hay tanto griterío, Elena no ha oído que la estaban avisando sus compañeras. Lanzamiento de 3 de Marta. ¡Balón al hierro! Estaba dentro de tiempo, pero no ha habido fortuna. Bueno, pues el marcador al término de los dos primeros cuartos. Ahí lo tienen. En Perfumerías Avenida 46, V-Barça 31. Todavía queda mucho encuentro, pero el V-Barça tiene que mejorar en varios aspectos para darle la vuelta al marcador. Sí, tiene que mejorar. El Perfumerías también parte, más por la diferencia que ha dado descanso a jugadoras. Ha ido rotando. Tampoco tiene muchos problemas de faltas. Abonuria Martínez, que tiene dos. El equipo está muy corto de faltas. Tiene más problemas de faltas el equipo de V-Barça. Y son muchos puntos y se juega en casa. Pero es un equipo capaz de meter un parcial de 8 o 10 puntos en dos minutos corriendo y tirando de ser 25, como ya ha ocurrido durante toda la liga. Luego tenemos un tercer y cuarto cuarto pues fantástico. Bueno, pues recuerden, Perfumerías Avenida 46, V-Barça 31. 15 de diferencia para las Almantinas. Volvemos en unos instantes cuando dé comienzo el tercer cuarto. Saludos de nuevo. A punto de empezar ya el tercer cuarto. Recuerden el marcador. Perfumerías Avenida 46, V-Barça 31. Ahí tienen los parciales. Primero demoledor. 31 a 16 para las locales. El segundo más igualado. 15 a 15. Fernando, como técnico, tú ahora te pones en el papel de Silvia Font. ¿Cómo mentalizas a las jugadoras de que es posible darle la vuelta al marcador? Bueno, pues hay que transmitir chispa, hay que ir creybilidad y sobre todo yo creo que tienen que ajustar más en defensa. Lo ha intentado con la zona 2-1-2. Al final se ha ajustado durante un momento y ahora tiene que defender al 100% y estar más centrado a eliminar el rebote para intentar buscar ojenes para correr. Si no, lo va a tener muy complicado. Fíjate, rebotes. 21 para el Perfumería, 12 para el V-Barça. Ahí está Elena, el martillo Elena, anotando. Lleva ya 11 puntos. Los mismos que Williams. 9 lleva Schumacher. Por el V-Barça, 9 la más destacada. Con distancia, Marta Fernández. Ahí está penetrando Marta. Vaya tapón ahí de Williams a dos manos cogiendo el balón. Y ahí Nuria Martínez doblando el balón a Kelly que no ha podido culminar con la canasta. Y Nuria se ha querido recrear dando la asistencia a la compañera viendo que se ven muy superiores. Yo creo que puede ser bueno o malo, que se ven tan superiores y se relajen un poquito en defensa como ha ocurrido ahora y se les puede acercar el V-Barça, ¿no? Ahí estaba la canasta de Sandra Gallego. La borsal número 8. 5 puntos para ella. Juega ya el Perfumería. Es Elena jugando para Laura. De nuevo Elena. Lanzamiento de Elena. Ayer en esta ocasión. Buen rebote para Bukicevic. Le pedía el balón rápido. Luz. El balón que le llega ahí a Sandra. Intenta doblarlo a Erika. No lo ha podido controlar. Nueva pérdida del V-Barça. Iván Once. Laura. No ha conseguido anotar el rebote para Williams. De nuevo el rebote para Williams. Recibe el empujón de Bukicevic y no entra la canasta. Qué buenos fundamentos los de las jugadoras estadounidenses. Fundamento excepcional. Estaba sobre 3, casi 4 jugadoras ahí como hemos visto ahora. Se ha buscado un sitio. Ha fallado el tiro. Ha cogido el rebote y al final ha sacado una falta que si no hubiese sido canasta. El pasado año estuvo en el Gambrinus de Breno. Doug Madonna McWilliams ha estado jugando en la WNBA en Connecticut Sun y también ha ido a la Liga Coreana ahí a bregarse un poquito. Pues nada, casi nada. Una jugadora totalmente preparada para afianzarse en esta competición como ha hecho este año. Y eso que está en su teóricamente pretemporada. Sí, bueno, son muy especiales estas americanas. Está preparando su poco que a lo mejor con la posibilidad de ir al Mundial y de la jugar en la NBA sobre todo que a ella le gusta empezar muy fuerte la liga americana. Ahí está jugando Marta para Bukicevic. Balón para Sandra. Esa puerta atrás de Marta sobre Nuria Martínez. Ahora está jugando de forma inteligente el V Barça. Lo que pasa es que habrá un cambio defensivo inmediato como vuelva a jugar en el poste bajo Marta Fernández. Es muy importante para Barcelona la presencia también de Sandra Gallegos otra jugadora fundamental también con mucha experiencia también con mucho apoyo la selección cuando viene hace un trabajo excepcional y que quizás no ha estado muy acertada pero puede cambiar. Ahora lleva dos acciones fenomenal y esto también puede hacer que se acerque un poquito en el marcador. Tiene de arriba el V Barça perdón el Perfumería esa avenida. Ahí está Bukicevic lanzando de dos balón al hierro el rebote va a ser para para nadie. El balón dice el colegiado que el último en tocar fue una jugadora del Perfumería esa avenida por lo tanto la posesión es para el V Barça ahí lo vamos a ver repetido ahí salta todo el mundo en otras ocasiones posiblemente este balón hubiese cogido el castell claramente Erika de Sousa que hemos visto también las grandes manos y los grandes brazos de Takman Williams que no se lo ha impedido si no hubiese sido canasta seguramente porque se ha estado muy cerca de lado. Ahí veíamos también la tercera falta de Nuria Martínez que ahora se encarga del marcaje del LLUZ lanzamiento ahí de Bukicevic estaba completamente sola ya lo estuvo antes lo falló y ahora se lo ha vuelto a intentar y la ha metido está un poquito más relajado ahora Perfumerías en defensa y bueno parece ser que que ha empezado con otro carisma este tercer cuarto bueno pues 48 a 37 solo ya son 11 los que los puntos que tienes de ventaja el Perfumerías balón para Kelly Schumacher ahí lo ha cogido de milagro balón abierto a William lanzamiento dentro de tiempo no ha tocado aro por lo tanto posesión de 24 bueno ha estado Erika más atenta en ese valor interior que antes era fundamental porque incluso hacía la BF de base Kelly Schumacher doblando balones fuera y bueno ha hecho que se agote la posesión cosa no buena para el equipo Salmantino 9 pérdidas para el Perfumería 11 para el UB Barça ahí va Marta lanzamiento corto balón al hierro rebote para Laura Camp que sale rápido todavía no ha notado ni un solo punto en contraataque el Perfumerías Avenida se ha igualado un poquito más los rebotes 23 para las locales 17 para las visitantes en pérdidas 9 también para las de azul 11 para las de amarillo cuando hemos visto la falta personal de Sandra Gallego la segunda ahí está Nuria dándole el balón a Williams defendida por Vukicevic ahí trabajando Williams lanzamiento un tanto forzado lucha por el rebote se lo lleva finalmente el balón Marta Fernández va a buscar la penetración bien ese balón doblado a Vukicevic yo creo que ahí había falta de Elena Torniquido el partido que se ha convertido un poquito en corre calles ahí está Laura vamos a ver si serena el juego no balón para Kelly Schumacher falta personal de Sandra Gallego va a ser la cuarta no ha retenido el juego porque era clara la superioridad de Kelly en esa posición de poste bajo fíjate quién la defendía Sandra por un lado y Marta por otro efectivamente ha corrido muy bien desde esa posición del trailer se ha colocado en poste bajo se ha colocado una jugadora más pequeña y ha sacado una falta muy clara estaba bien jugado y él ha aprovechado la situación 7 rebotes para Kelly Schumacher 9 puntos para la estadounidense el primer retiro que va afuera y necesita empezar a producir ya el perfumerías ahí segundo lanzamiento ahora sí ganasta pues para Kelly Schumacher que se va hasta los 10 puntos me sorprende que Nuria siga en cancha también es verdad que había jugado poco tiempo y quizás para que no pierda la conexión del partido con sus 3 faltas sí pero ahora ya no defiende a Marta sino a Ellen ahí Edica de Sousa trabajando no tiene fortuna hoy Edica de Sousa se ha quedado en 4 puntos pero se le da ese giro hacia su izquierda que tiene peor finalización que hacia su mano derecha como hemos dicho antes están más erráticas ahí está Elena lanzando y fallando el rebote es para el UE Barça juega rápido Marta Fernández bien Laura hacia la izquierda ha doblado bien Marta pero no ha estado hábil de manos Bukicevic está jugando con un poquito de precipitación el UE Barça y hay tiempo para darle la vuelta al marcador hay que asegurar más esos balones bueno vaya pasa se ha hecho ahí Laura fíjate como se ha puesto las manos como si rezara ha mirado a aquel y le ha dicho perdóname perdóname que se me ha ido la pelota ahí está pidiéndole disculpas al equipo Laura y a su entrenador bueno pues alguien tenía que parar esto y así ha sido porque la verdad es que llevábamos un minuto y medio donde quizás ahora es el momento importante en estos 5 minutos que quedan si el Pejomiria consigue mantener esa distancia ya va a ser muy complicado sobre todo por el buen malo que estos están haciendo pero si V Barça anota baja esa distancia a 10 puntos todavía queda mucho partido yo creo que este tiempo vuelto viene para tranquilizar ánimos y saber que no se pueden perder esas dos pedias de balón consecutivas de ambos equipos estamos en el momento clave del encuentro yo también lo creo es decir si ahora el V Barça consigue otro parcial de 0 a 6 habrá partido hasta el final si consigue distanciarse un poquito más porque tan solo son 12 puntos el Perfumería es la avenida el último periodo va a ser prácticamente imposible darle la vuelta si porque Perfumería es un equipo jugaba muy bien jugaba muy bien a baloncesto tiene buena dominadora de juego jugadoras muy veteranas y sabrán jugar perfectamente con la diferencia pero lo que es evidente que ahora queda todavía mucho partido y la diferencia ahora no está en la puntada son 11 puntos queda mucho para mucho por ver bueno pues todo preparado para que vuelva el baloncesto a este pabellón Wiford de Salamanca ahí juega ya Luz balón para Marta Fernández defendida por Laura Camps Bukicevic jugando para Elsa Donaire ahí Erika en el poste bajo bien defendida por Kelly Schumacher no consigue la canasta buen rebote de Bukicevic Marta Fernández empieza indica la jugada número 2 hay dos postes jugando al poste alto vamos a ver ese balón a quien se dobla a Erika yo creo que ahí puede haber falta no, ha habido falta si ha habido falta de Kelly le ha dado la mano esos son los balones que coge muy bien Erika son esos los, esos bombeados por encima la defensa tiene un timing del salto fenomenal tiene unas manos enormes y se queda fíjate que ni siquiera baja el balón se lo ha quedado arriba para no dar opción de que lo roben o lo piquen no, no lo baja y eso que Kelly la defiende muy bien y también tiene mucha envergadura pero bueno Erika no está muy acertada ni en los tiros cortos ni ahora mismo desde la tira la línea de de libros ha lanzado cuatro tiros libres ha anotado uno en tiro de dos ha lanzado nueve veces ha anotado tan solo dos no son los números de la MVP nacional ahí está Laura Camp aguantando el balón vamos a ver que jugada hace a punto de robar ahí Marta Fernández está intensa Marta en el día de hoy la mejor del UE Barça con 11 puntos dos rebotes una asistencia una recuperación balón para McWilliams vamos a ver si se hace sitio Kelly Schumacher lanza un tiro largo rebote largo pues para Erika de Sousa he notado un poco a Kelly Schumacher en las últimas acciones bastante cansada lleva peleándose todo el partido con Erika le ha tocado la más fea entre comillas y yo creo que está costando un poquito el esfuerzo está menos acertada sobre todo en ataque balón para Luz iba a armar el brazo pero ha preferido entrar ha doblado mal ese balón nueva pérdida pues para el UE Barça tenía que haber lanzado de primeras ella suele hacerlo también en penetración a una pierna y ahí ha tenido una ocasión no lo ha hecho ahí está Kelly Schumacher trabajando cerca del aro prácticamente imparable atención a la contra Marta ha podido recuperar el balón vamos a ver qué dicen los colegiados que va a ser balón para el UE Barça puntos de pivots 24 del perfumería 12 del UE Barça buen dato este y bueno yo creo que sobre todo es que también el Barcelona está mucho dejando a las pivots que creen dentro en ningún momento había ayudas exteriores y con tanto punto interior a lo mejor había que intentar algún tipo de ayuda el balón sigue en posesión del UE Barça intenta penetrar Marta se saca ese balón desde abajo se lucha por cada posesión y dice la mesa que el balón es para el UE Barça esa penetración sacando el balón de muy abajo ahí para intentar evitar el tapón Marta Fernández y la lucha posterior extraordinaria fíjate tres mujeres en el suelo peleando por el cuero falta personal de Clara Bermejo no le ha gustado nada al público que sancione la Clara Bermejo con esa falta personal es la segunda de la base del perfumería una madrileña nacida el 13 de febrero del 81 juega ahí luz balón para Erika de Sousa lanzamiento vaya castaña se ha jugado a Erika pero sigo diciendo que es por la buena defensa de Kelly Sumaker le está dando su hombro malo su mano mala esa puerta atrás tenía mucha intención pero Sumaker se quedó trabada con Bukicevic la empujó reglamentariamente para desplazarla y luego ya no pudo recuperar para ese balón que yo creo que estaba bien servido 16 puntos tras pérdida del rival para el perfumerías 10 para el V Barça juega el equipo catalán luz defendida por Clara metiendo manos ahí para intentar robar el balón lanzamiento de 3 ¡Bum! buen triple ahí de luz bueno esto es lo que tienen las exteriores de Barcelona que tiene una calidad impresionante que tiene un tiro exterior pues prácticamente definitivo y si te descuidas que bien ahora lo ha hecho Clara Bermejo ha ido hasta adentro le salió Marta para taponar amagó el balón y lanzó después 12 arriba el perfumerías 5-3-4-1 tres últimos minutos de juego del tercer cuarto Bukicevic hace un pequeño lío consigue lanzar vaya rebote más poderoso de Erika Desousa vaya rebote acaba de coger Erika vamos a ver si es canasta o no yo creo que ha sido falta en la lucha por el rebote falta de Elena Tornikidu efectivamente ha dejado ir la mano debajo de la botella y lo vamos a ver debajo del aro ahí está la falta por lo tanto no es canasta ni tiros libres tiene un padrío físico excepcional juega Marta Fernández balón para Erika yo creo que han sido pasos efectivamente ahí está hoy Erika la brasileña una lástima ya son 8 pérdidas 8 pérdidas de balón ella lo sigue intentando es una jugadora valiente está bien defendida y es una jugadora 8 pérdidas de balón de ella no del equipo de ella de ella son muchísimas pérdidas de balón ahí está Elena jugando para Clara el balón que le llega Nuria 10 segundos para acabar la jugada tiene el perfumería ahí está Elena Tornikidu defendida por Elsa bloqueo arriba balón para Clara hay que empezar a lanzar falta de Marta Fernández la primera falta personal de Marta que bien se cubre Marta que pocas faltas comete a lo largo del encuentro y siempre está incordiando para intentar robar balones otra jugadora muy rápida tiene unos pasos de caída recupera con mucha facilidad aunque pierda la posición defensiva y su físico y su calidad muscular le hace que no cometer tantos errores como otras jugadoras más descoordinadas ahí está Elena falta Clara de Elsa Donaire el público del pabellón ha saltado a una ayudando a los árbitros a pitar línea de tiros libres para Elena Tornikidu está hablando Kelly Subake con el árbitro yo creo que se está chivando está chivando de algo y bueno lo que yo creo es que intenta sacar más del partido a Arica de Sousa que ya lo está aunque lo está intentando y ella fíjate suele ser una jugadora que siempre levanta el brazo de una jugadora muy animosa que tira de su equipo no hemos visto ninguna canasta de celebración no está para celebrar Elena Tornikidu que vaya hasta los 13 puntos dos rebotes dos asistencias dos recuperaciones juega ya lo de Barça balón para Bukusevi juega Marta Fernández intenta escaparse no puede Erika de Sousa la que lanza y ahora sí pero fíjate como no celebra las carastras como si fueran un triunfo cada una de ellas no, no todavía no está no está 55 a 43 ahí está Nuria indicando la jugada número 5 balón para Elena Tornikidu balón que le llega a Clara Bermejo vamos a ver qué hace Elena intenta hacer el carretón efectivamente reciben el otro lado que viene a continuación para Katia se van a petar pasos a Katia da Silva se olvidó de votar muy bien has dicho el carretón típico que se lo hacen prácticamente todos los equipos lo trabaja excepcionalmente Elena Tornikidu sabiendo salir del bloqueo pero si además no espera que le hagan el bloqueo es ella quien lleva a su jugadora a bloqueo o sea no hace falta que se lo hagas ella ya empuja a su jugadora para que bloquee directamente lo domina perfectamente y esto que que el Sado en aire la verdad es que la está intentando defender muy bien lo está haciendo bastante bien la jugadora con grandes argumentos defensivos la penetración de Laura el rebote de Kelly Schumacher 1'18 para la conclusión se mantienen los 12 de diferencia para el equipo local que han llegado a ser de 17 en este cuarto juega ahí Nuria Martínez balón para Katia este que le llega a Elena a la continuación de Katia oh que mal abierto ahí Katia el balón buen robo de Nuria falta personal sí de Clara Bermejo le da clara la falta la desplazó levemente con el puerto en contraataque gritó la canasta Katia da Silva una jugadora mira mira ahí lo vemos como pam eso es falta porque desequilibras completamente al jugador contrario Katia da Silva una jugadora que hace un buen papel en este equipo da eso un minutito de descanso pero que de cara al Aro al final esa última acción siempre está un poco fallona le falta eso finalizar esas acciones ha hecho dos buenas acciones en el ataque ahora una pérdida de balón y antes falló una canasta pues fácil debajo del aro pero dado ese descanso y está haciendo la temporada que le ha ayudado mucho a tu tuberías al estar donde está ahí está Marta Fernández anotando dos tiros libres más se vaya hasta los 13 de Marta Fernández estamos en la diferencia del miedo digamos bueno vaya pérdida de balón ahí declara Bermejo 49 segundos para la conclusión el Barça el V Barça se ha colocado a 10 del Perfumerías ahí está subiendo el balón Laura muy presionada por Clara se toca la cabeza a Laura vamos a ver quién sale a recibir es Elsa Donaire a ver la continuación de Bukicevic ha habido bien ese cambio defensivo Marta lanza queda corto el lanzamiento balón para Laura Camps 27 segundos para que acabe el tercer cuarto balón que se ha jugado ahí Laura Mal con su compañera intenta ir a la contra Marta perfecta la finalización de Marta Fernández es imparable qué elegancia es el miss hacia el lado con esa extensión con esas piernas muy bonito y bueno ocho puntos vamos a ver qué puede hacer Elena en la última acción Williams lanza balón al hierro no va a entrar y se acabó el cuarto por lo tanto habrá partido va a haber partido 55 a 47 ocho de diferencia favorable al equipo Salmancino y el V Barça que poco a poco ha volteado ese marcador y es que ha estado muy fallón de cara a canasta el Perfumerías Avenida tan solo ha notado nueve puntos en diez minutos bueno yo creo que también se ha notado ha habido cambios ha habido descansos ha habido un tercer un tercer cuarto en el que algunas jugadoras como Kelly también ha acusado un poco el esfuerzo que lleva haciendo en los dos primeros cuartos y también que ha ajustado mala defensa ha logrado meter alguna canasta fácil en contraataque con alguna pérdida y bueno pues eso ha acercado sobre todo yo creo que es bueno para el aficionado que esta diferencia de ocho puntos que hay más partido y todavía queda un cuarto pues fantástico pues mira este cuarto ha sido ganado ampliamente por el V Barça por nueve a dieciséis estos dos equipos se han enfrentado esta temporada en cinco ocasiones hasta el día de hoy cuatro los ha ganado el Barça y uno tan solo el Perfumerías Avenida en la Supercopa antes de empezar la liga el Barça ya avisó sesenta y dos a cincuenta y cinco para ello en la jornada cinco Perfumerías Avenida setenta y uno V Barça ochenta en la jornada dieciocho V Barça setenta y uno Perfumerías Avenida sesenta y dos y en el primer partido del playoff V Barça setenta y cuatro Perfumerías Avenida sesenta y ocho esa fue la séptima derrota consecutiva del Perfumerías sobre el V Barça pero llegó el segundo partido del playoff final y el Perfumerías sorprendió a todo el mundo ganando el V Barça ampliamente y cómodamente por setenta y ocho a sesenta y seis eso hizo que muchos que pensaban que este playoff tenía un claro dueño se lo repensaran de cara a los siguientes partidos sí, sí bueno, esto cambia cada partido es un mundo diferente y nunca suelen salir dos iguales lo que está claro es que el Perfumería sabe la manera sabe el cómo como lo logró allí en Barcelona y está jugando de la misma forma para conseguir la segunda victoria pero Barcelona tiene mucha calidad tiene mucho partido y mucha eliminatoria todavía ese balón se lo ha jugado Laura Antoja ahí está Silvia Fon viendo a sus jugadoras y de forma incansable dirigiéndolas ahora presiona el V Barça un poquito para dificultar la llegada a su campo defensivo ahí está Clara Bermejo marcador cincuenta y cinco a cuarenta y siete último cuarto de este tercer partido del playoff final por el título falta personal de Elsa Donaire ha utilizado el cuerpo para evitar la trayectoria de Kelly Sumacher ha chocado y ha hecho falta ha dado descanso José Ignacio Hernández a Elena Torniquiu llevaba también necesitaba algún minuto sobre todo para intentarse jugar el momento grave del partido que será de aquí a unos minutos con ella cien por cien si el equipo la necesita que bien esa jugada rebote de Clara tampoco a la segunda y eso hay que anotarlo tal como está el partido no se puede fallar debajo del aro esos balones ahí está Arika de Sousa Kelly Sumacher defendiéndola Clara Bermejo robando el balón lo ha podido recuperar Laura Clara tenía ahí algo clavado sí, sí había tenido una canasta fácil que ella la suele terminar bien porque parece que no es muy grande pero utiliza muy bien esas situaciones cercanas al aro tiene muy buenos brazos falta personal de Bukicevic no vale la canasta conseguida por Taimac Williams ahí está la repetición de la falta de Bukicevic es la segunda de la Cervo Montenegrina bueno un minuto ha tenido además del tiempo de entre cuarto y cuarto Marta para descansar yo creo que era crucial y fundamental que esté en cancha Marta porque es la única que tiene más facilidad anotadora en estos momentos para el V Barça ahí está Kelly Sumacher trabajando en el poste bajo el balón que no ha fallado el balón es para el V Barça buen trabajo ahora defensivo de Rika de Sousa ahí está Bukicevic jugando el V Barça circulando el balón 11 segundos para acabar la posición Marta Fernández balón interior para Laura tiro cómodo de Laura Antoja dos nuevos puntos para la base del V Barça bueno 6 puntos va de mucho partido parece que el banquillo de V Barça se anima también la afición de perfumerías que esto es esto la verdad es que es es maravilloso ver el público como apoya al baloncesto femenino en esta ciudad y lo ha hecho siempre y ahora pues ver esta cancha llena ahí Kelly Sumacher ese lanzamiento que normalmente lo suele anotar está cansada yo la encuentro un poquito cansada las últimas acciones ha bajado el nivel ya la había hecho en el tercer cuarto pero es normal porque si en algo le saca Erika de Sousa es por su poderío físico ahí juega Laura Antoja vamos a ver que está buscando el V Barça se lo ha pensado demasiado pasos de salida ahí Erika de Sousa al estadio y una Budisevic tira, tira si tenías la posición ganada tira porque yo ya estaba debajo del aro para buscar el rebote una Budisevic que parece que se ha acomodado ahora mismo al Quinteto desde que está ya en cancha quizás se ha encontrado esa ayuda interior que necesitaba Silvia Font que no lo había logrado antes con los cambios que había hecho y José Ignacio que ya ha sacado Elena Torniquidu si no está la cosa para bromas sus insultos y hay que jugar con las que mejor estén lanzamiento de Elena balón al hierro el rebote para Sandra Gallego bien Budisevic ganando esa posición para buscar el rebote ha puesto la palma de la mano para que se lo lleve su equipo falta personal de Kelly Schumacher bueno está ya te digo está haciendo un buen partido esta jugadora una jugadora que bueno que tiene nivel que hace sus cositas sobre todo está trabajando bien en el saco con un rebote defensivo quizás empujando un poquito ahí con inteligencia para dominar el rebote y estación ofensiva que pone pone más cerca en el marcador puede poner más cerca en el marcador al V Barça tiempo muerto bueno pues ha sido falta personal de Kelly Schumacher ha sido la segunda habrán tiros libres para el V Barça marcador 5-5-4-9 7-28 para la conclusión hay que decir que el Perfumerías Avenida está jugando su tercera final de liga en su historia la primera la jugó en el 95-96 contra el Costa Naranja Godeña que perdió la segunda fue en 1998-99 con el Celta Banco Simeón que también perdió y esta es su tercera dicen que la tercera para la vencida si yo he vivido la segunda como entrenador de Perfumerías entonces Alcon Viajes y ya pues bueno la secuencia del público fue fantástica ganó claramente Vigo aunque nosotros luchamos porque tiene un gran equipo pero yo creo que esta está más cerca que nunca lo tiene cerca tiene la opción de decidir en casa y esto nunca se había tenido el 9-Barça ha jugado 5 finales de liga y las 5 jugadas de forma consecutiva y es la actual campeona de liga y está intentando revalidar por primera vez en su vida ganar 2 ligas consecutivas sí muchos ingredientes muchas cosas yo creo que han sido los dos mejores equipos aunque ha habido equipos como Londarrivia que ha hecho una liga excepcional y bueno también el rosa ha sido más irregular pero esto yo creo que son los equipos claro que han merecido llegar a esta final y una final que no está decrodando a los aficionados ahí está Milena Bukishevic en la línea de tiros libres una mujer con un porcentaje del 50% en playoff de tiros libres en liga regular 68 ahí está anotando y manteniendo sus porcentajes bueno pues 5 puntos arriba al equipo local 55 a 50 hay que decir que también el V Barça es el equipo que más puntos le ha hecho de media al perfumería esa avenida de todos los que componen la liga femenina los 14 equipos juega ya el perfumerías es Elena Torniquidu balón para Nuria Martínez lo recibe Laura Camps mira a Aro pero busca la penetración mal doblado ese balón a Kelly Schumacher ese balón o te lo juegas con un tiro o entras hasta arriba había muchas manos ya se agotaba la posesión la dobló el balón y posibilidad el club de base acercarse todavía más y cabe ahí está el balón doblado por Erika de Sousa mal lo ha podido cortar el perfumería sobrevivió bueno Erika que se va a ir al triple al triple doble que se llama casi 10 9 pérdidas de balón lleva los 10 pérdidas ya ya pasa de 10 rebotes y también pasa se acerca lleva 7 puntos ahí está Elena lanzando como puede el balón que lo rechaza el aro recoge el rebote la propia Elena y empiezan a jugar en posicionar el equipa del perfumería balón en el poste bajo lo ha podido meter la mano Erika de Sousa y Gallego lo ha recuperado está muy dictativo ahora mismo perfumerías en ataque incluso los balones básicamente se levantan las manos un poquito de garra un poquito temeroso fíjate que 4 minutos de juego 0 puntos anotados por el perfumería juega Marta Fernández y en la defensa del perfumería Bukicevic consigue la canastal la hora clave en estos últimos minutos el parcial es de 5 a 0 para el V Barça preocupación en el rostro de José Ignacio Hernández porque su equipo no anota 9 puntos tan solo en el tercer cuarto ninguno en este último el balón que le llega a Williams Nuria Martínez tendrá que lanzar y anota el triple cuando quedaban 2 segundos de posición esos son los triples que hacen grande a una jugadora y que lo suele meter Nuria Martínez ¿no? 51 a 52 los 3 primeros puntos del perfumería en este último cuarto ha tardado casi 5 minutos en anotar balón para Erika canasta de Erika de Sousa ahí debajo está encontrando la forma de atacar está más ajustada atrás y ahora yo creo que esto está muy abierto 58 a 54 balón para Kelly Sumacher ahora sí que le ha ganado la posición a Erika de Sousa 2 puntos más pues para Kelly y lleva ya 14 la máxima anotadora del encuentro Marta Fernández con 15 ahí va Marta a la carga bien defendida por Nuria ese balón que sale por la línea de fondo se queja ahí Marta de que ha sido empujada doble cambio en el V Barça se sienta Bukicevic no lo entiendo por qué porque lo estaba haciendo bien se sienta Marta Fernández y entra Luz ya ha habido otra acción de Kelly Sumacher sola la vez intentado defender en 3-4 por delante y hay quizás ella yo creo que la jugadora si quiere echar un poquito de menos las ayudas desde el lado débil y no Pocito Sion a 2 contra 1 que no meta canasta fácil y prácticamente si reciben esa posición es canasta fácil y ahora el público gritando y animando a su equipo vamos a ver qué puede hacer Nuria Martínez con el balón ir hasta adentro ha tirado demasiado precipitado sale Sandra Gallego con el balón dominado que cruza toda la pista lanza pero consigue sacarle una falta personal a Elena Torniquido está muy lista Sandra Gallego no domina mucho su mano izquierda le ha costado llevarlo ahí pero él muy lista lo ha conseguido ha sacado una falta muy importante ahí está pues Sandra en la línea de tiros libres ahí está la repetición de la falta cometida por Sandra todavía no ha lanzado un tiro libre en este partido y ahí está anotándolo una mujer que en playoff ha anotado el 89% de los tiros libres que ha lanzado ahí va con el segundo dentro también 4 arriba el perfumería esa avenida 4 minutos 6 segundos para la conclusión es el Capicúa 4-4 a ver lo que son capaces de hacer los dos equipos ha subido la defensa el Barcelona prácticamente está presionando todo el campo intentando retrasar un poquito el ataque como aquí está bien se han quitado 8 segundos ahí está jugando el perfumería por medio de Clara falta de Sandra Gallego en su persecución sobre Elena Torniquido otra vez por el carretón intenta anticipar si le ha sacado la falta cuarta falta pues para Sandra Gallego 3 lleva el V Barça en este periodo 2 el perfumería Nuria Martínez indicando la jugada número 3 balón para Williams haciéndose sitio lanzando balón al hierro rebote para Erika de Sousa ha intentado una falta de ataque que no ha sido se ha tirado y la jugada se ha quedado un poco sorprendida triple de luz triple de luz balón al hierro bueno bueno si entra el triple es un triple que ella suele meter el perfumería le está costando anotar muchísimo vaya cuarto de ajedrez que yo le llamo Nuria Martínez doblando el balón a Elena este balón dentro para Schumacher falta de Erika de Sousa no tenía que haberla cometido porque estaba demasiado demasiado metida no tenía ángulo ninguno fíjate de hecho la tapona de la acción el propio tablero no tenía casi ángulo habiendo mantenido una buena defensa los brazos levantados hubiese tenido muchos problemas Erika de Sousa tan solo dos faltas personales y ahí está Kelly Schumacher anotando el punto número 15 máxima anotadora del encuentro junto con Marta Fernández que también lleva 15 ahí está el segundo de Schumacher 3.16 para la conclusión del encuentro Barça 56 perfumería salida 62 juega él en luz es Ingrid Pond para Marta Gallego para Sandra Gallego balón para Luz busca la penetración ha doblado ese balón para nadie Laura Antoja se acaba la posesión hay que lanzar buena defensa ahí de William puso la mano Williams y se llevó el balón problemas ahora para el V Barça a ver si anota perfumerías tiene un 75% de encuentro ganado ahí está William y anota llorando que bien lo ha hecho aguantado ahí en el primer paso para ver lo que hacía la defensa se ha quedado sola y casi sin ángulo ha anotado una canasta muy importante creía que iba a cometer pasos Laura lanzando forzando rebote para Kelly Schumacher falta de vida de Sousa yo creo que no era falta sino lucha aunque el balón hubiera sido para el perfumería ahí lo vamos a ver no hay falta no hay falta se han equivocado los colegiados 2.20 para la conclusión y el pabellón votando bueno si se le pone a uno carne de gallina esto la verdad es que es un gusto es un lujo como está todo el público apoyando al equipo y tiene mucho mucho ganado con el 2 minutos 20 segundos con esta afición y conforme va el marcador Perfumerías tiene su poder pues intentar poder la la semana esta semana ya el martes a las 8 conseguir la la tercera victoria pero bueno todavía queda partido a ver que hace Silvia Font quien está marcando a los a sus jugadoras quedan 2.20 para la conclusión 9 arriba el perfumería perdón 8 arriba el perfumerías avenida y eso que empezó mal tardó casi 5 minutos en anotar el equipo salmantino se atascó y un triple de Nuria fue el que reaccionó el hizo reaccionar a su equipo yo creo que el triple de Nuria les quitó el miedo ese miedo que tenían a anotar que llevaban ya varios ataques consecutivos sin hacerlo y eso ha sido clave para que el equipo ya se soltase de nuevo ajustase en defensa y volviese la diferencia de 8 puntos y la posesión que está en propiedad de perfumerías ha venido fíjate se han igualado los rebotes 33 rebotes para el perfumerías 29 para el V Barça en pérdidas también igualadas 17 para el perfumería 18 para el V Barça y ahí está Kelly Schumacher lanzando los tiros libres fallando el primero tienen tiros libres un 57% en el día de hoy Kelly Schumacher ha lanzado 7 ha anotado 4 ahí va tampoco que han pitado habrá que lanzar un nuevo tiro dice uno de los colegiados que entraron las jugadoras en la zona antes de que el balón abandonara la mano de Kelly Schumacher Silvia Font dice que no con la cara o no con la cabeza que no con el cuerpo ahí está a la tercera fue la vencida 9 arriba el perfumerías y Luz indicando la jugada número 2 vamos a ver el balón para Elsa la defiende Williams Laura de 3 de 3 de 3 balón al hierro el rebote largo para Luz intenta amagar el triple el balón que le llega a Elsa tiene que amagar el lanzamiento Erika de Sousa para Sandra Gallego el balón al hierro rebote para Sandra busca la penetración y le pitan pasos de salida me gustaría verlo está el equipo un poquito desesperado nos sorprende también la ausencia en esta situación final de Marta Fernández sigue en el banquillo ha intentado jugar con Laura y Gene Luz un poquito un equipo más mirando en el tiro largo y con la defensa del Salonair ahí está dominando el balón con dos bases el equipo de Salamanca falta personal de Elsa Donaire 1'48 para la conclusión y ahora vamos a entrar en la lotería de los tiros libres sí ahora ya es fundamental cada tiro libre es un mundo pero bueno yo creo que que ya son con este tiro libre 10 puntos y conforme están jugando Perfumerías y con la gente que está en cancha la veteranía que tienen va a ser muy complicado que remonte el Bacenuela del partido 5 puntos de Clara Bermejo segundo tiros libres 2 de 2 para la base madrileña ahí está Laura Antoz intentando subir rápido el balón es Luz que busca la penetración bien la defensa de William la interpreta como nadie ahí se escapa sola William el balón para Kelly Schumacher el balón finalmente es para el V Barça de forma clara pues tenía una entrada como las que se enseñan en el colegio para los dos pasos yo creía que tenía cara de machacar el aro y todo claro yo digo esta lo machaca yo también lo he pensado va a dar el paso tan lejos digo bueno digo la va a matar la va a matar y se ha quedado colgada ahí está Elsa triple de Elsa balón al hierro rebote para Elena Torniquido 1.20 para la conclusión falta de la brasileña Ellen Cristina Santos Luz segunda falta personal para la brasileña hoy muy apagada 6 puntos tan solo pero fíjate en la tabla de anotación del V Barça es muy bajo el marcador 56 puntos solo y la única que ha estado a la altura Marta con 15 puntos ha parado muy bien el contraataque las acciones fuertes del V Barça y tácticamente ha sido un equipo muy superior arriba 11 puntos para Nuria Martínez en el día de hoy y 3 asistencias ahí Luz sacándose de encima clarísima la falta de ataque de Luz José Ignacio Hernández con los puños levantados animando a su equipo animando al público que se ha dado cita aquí en el pabellón Wilbur yo creo que el récord histórico de presencia de gente en un baloncesto femenino ¿no? han dicho que casi cerca de 4.000 personas en un patio de liga pues estoy convencido de que sí ahí está Elena Torniquido aguantando el balón Nuria Martínez Laura presionando para intentar robarlo busca la penetración el robo de balón ahora del Barça sale Luz el balón controlado falta de Williams una falta táctica muy buena es una jugadora que sabe que tiene que tiene mucho baloncesto porque no no son los tiros para un poquito el contraataque bajan a defender descasan un poco y siguen defendiendo sus 48 segundos de posición tres faltas personales del equipo de Perfumerías Avenida Williams tan solo ha cometido una en el día de hoy ahí va Luz buscando el triple Schumacher es muy grande ocupa mucho sitio falta de Kelly Schumacher cuarta falta de equipo le pueden continuar defendiendo con intensidad el equipo de Salamanca ahí está Elena Luz con el balón en la mano sale Elsa a recibir robo van a hacer que repitan el lanzamiento escuchen el ambiente que hay en el pabellón ahí está la canasta de Laura Antoja ante los gritos de los aficionados que abarrotan este pabellón falta ahí de Elsa Donaire sobre Nuria Martínez que da la línea de tiros libres 69 a 58 11 arriba el Perfumerías ahora la fiesta del público que estamos más pendientes del público que de lo que ocurre en la cancha porque la verdad es que el ambiente es excepcional Nuria Martínez en la línea de tiros libres por cierto Nuria Martínez acaba contrato este año ¿no? sí acaba contrato este año aquí en Lujos yo sé de buenas tintas que tiene muchas ofertas que es una excelente jugadora y muchos clubes de España incluida la del Perfumerías estoy convencido y que querrán que seguir contando con la base catalana pues ahí estaban los tiros libres anotados por Nuria Sandra que busca la penetración se lleva un tapón ahí de Elena Tornikidu últimos 15 segundos del partido 71 a 58 al final la renta está siendo de 13 que es más o menos la que ha tenido el Salamanca durante todo el encuentro ahí Williams el balón para Clara triple de Clara balón al hierro se acabó el partido victoria del Perfumerías por 71 a 58 el Barça lo tuvo en la mano se llegó a situar a 4 puntos en este último periodo pero no acabó de hacerla remontada sí, le costó mucho hacerla se asentó aquel triple de Nuria Martínez que rompió un poco la sequía notadora en los últimos minutos que llevaba de Perfumerías pero yo creo que la diferencia y embarcada ha sido justo un partido excepcional muy bien planteado por el equipo de Perfumerías Salamanca y con la ayuda de este sexto jugador de la afición pues han llevado el 2-1 en la eliminatoria y dispuestos a ver el martes otro gran partido y con la opción de, bueno de hacer la liga por primera vez o de que haya un quinto partido más mejor en el segundo partido el Perfumerías Avenidas escapó en el primer cuarto hoy lo ha vuelto a hacer esa es la clave la salida para que el Perfumerías pueda derrotar a Lube Barça y no dejarle correr yo creo no dejarle correr parado un poquito el juego interior ha, 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 ha sentado Erika Besursa que no ha estado nada aceptada no ha estado metida en ningún momento en el partido no ha hecho sus sus aspamientos de ganadora y de esa ímpetu y esa garra que le da su equipo y con el gran partido de las interiores y de las jugadoras también defensivas mente de exteriores de, de Perfumerías Avenida se han llevado esta segunda victoria que, 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 que pone que pone esto pues emocionante y sobre todo que le da una ilusión a la prisión salmantina de poder celebrar o tener la oportunidad de poder celebrar el martes el título de liga si el, su equipo es capaz de ganar aquí bueno, pues vamos a poner el punto de final recuerden la serie la domina el equipo de Salamanca por 2 a 1 el martes por la tarde cuarto partido y puede resolverse ya quienes va a ser el campeón de la liga femenina Fernando te espero el martes y tus comentarios para saber que va a pasar en ese partido muy bien ya estamos deseando que llegue ese día para ver otro gran partido bueno, pues ahí tienen el marcador final Perfumerías Avenida 71 V Barça 58 les esperamos el próximo martes aquí en Salamanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!